Me la han chupado Trabajando duramente, laborando ruramente Juntando prudentemente, ahorrando el excedente Unos fondos he juntado, teniendo mucho cuidado Gastando lo necesario, sin derroches liberario Me la han chupado Toda la pasta Me la han chupado Sin dinero me han fijado Me la han chupado Sin miedo me hayan rojado Con esfuerzo y sacrificio Gracias a mi buen oficio Conseguí salvar billetes Para los que ya vinieron De mi agracias con lejos Todos nos decimos lejos Soy de abajo en un futuro Sin peligro y así seguro ¡Gracias! 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 Me la han chupado Toda la pasta Me la han chupado Sin dinero me han dejado, me la han chupado Sin miedo me han arruinado, me han hecho la gran potada Y me han dejado sin basta, ahora estoy en la ruina Triste como una colilla, desde el pueblo he acostado Y he caído, derrotado, estoy a pesar de un prato Sin dinero me han dejado, me han dejado Sin dinero me han dejado, me han dejado, me han dejado